Bolívar inauguró este sábado su centro de alto rendimiento en Ananta, en la zona sur de la ciudad de La Paz. Esta construcción se realizó en unos terrenos de 7.8 hectáreas, cuenta con tres canchas, dos de césped natural y uno sintético. Además cuenta con un edificio principal de una superficie de 2.168 metros cuadrados y lleva el nombre del expresidente celeste Guido Loaiza. Estrenar nuestro centro de alto rendimiento, muy orgulloso, feliz de que le hayan puesto mi nombre y este es el comienzo de los fastos, de los festejos de los 100 años del Bolívar. Sí, pues bueno, yo he estado casi con todos, ya sea en tantos años de Bolívar y en la selección boliviana, de manera que realmente me emociona el poder estar acá. La Federación Boliviana de Fútbol espera contar con el arquitecto Mauricio Maldonado, quien realizó esta obra y pueda revisar los planos de la Casa de la Verde. Por supuesto, siempre hay que imitar lo bueno, este es un orgullo para toda la familia del fútbol boliviano. Estaba hablando con el arquitecto y voy a pedir permiso a la licencia de Bolívar para que pueda revisar los planos de la Casa de la Verde, el arquitecto y pueda realizar sus aportes. El presidente del ente del Balompié Nacional espera que otros clubes puedan seguir este ejemplo y así modernizar el fútbol boliviano. EGLE SPORTS